Muy buenas a todos familia, soy PutoPan, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark, un vídeo que me habéis pedido bastante la verdad y es el tema de las monedas piratilla, las monedas pirata hoy en este vídeo os voy a explicar dónde conseguir las monedas pirata, por lo menos todos los sitios que yo conozco algunos quizás se me pueden llegar a escapar, pero bueno, es una moneda bastante interesante para entrar fácil en detalle, podemos comprar de forma semanal con todos nuestros personajes materiales de mejora, que van a ir desde Tier 1 hasta Tier 3, entonces son bastantes materiales de forma semanal y conseguirlos nos cuesta monedas, por lo cual estas monedas de pirata van a ser una cosa bastante importante y que nos vamos a quedar sin bastante rápido y sobre todo al principio vas a conseguir muchas vas a seguir la ruta de las islas, de Tier 1, de Tier 2, al principio muchas misiones, muchas cosas te van a dar monedas de pirata y digamos que vas a ir sobrado, pero luego cuando empieces a gastar te quedarás sin y llegar al punto donde dirás, ¿dónde consigo monedas de pirata? así que hoy voy a explicarte todos los sitios que yo conozco y algunos de los más interesantes una de las formas que tenemos es gastar nuestras monedas de Hiena, de Sceptrum, de Acturus estas monedas que conseguimos en estos cofres, que seguro que tenéis un montón y no sabéis cómo usar sin embargo no os voy a recomendar que las gastéis en monedas pirata hasta que no tengáis muy claro dónde vais a gastar estas monedas, puesto que por ejemplo, con las monedas de Sceptrum compramos varias cosas interesantes, como el ancla de un barco necesario para una misión para que nos den un barco, ¿vale? que básicamente es este de aquí, el dragón, ¿vale? sin ir más lejos, luego tenemos, por ejemplo, aquí sale un barco en Punica donde vamos a necesitar, creo que son 3000 sol o 6000 o algo así, una locura, ¿vale? monedas de sol, ¿vale? para comprar, que no es este barco, cada 15 minutos aproximadamente va viniendo un barco y va trayendo diferentes cosas, entonces uno de ellos trae una estrella de Omnium, que es un coleccionable que solo se puede conseguir aquí, ¿vale? y las estrellas de Omnium no hay muchas, hay 7, entonces las recompensas son bastante decentes para algo que conseguimos rápido y, por ejemplo, esta runa de riqueza es muy buena la poción esta de puntos de habilidad también es muy buena entonces, las vais a gastar, no os recomiendo realmente que gastéis estas monedas tontamente o que las intercambiéis por monedas de pirata, porque diría que estas monedas cuestan más de conseguir que las de pirata, ¿vale? pero que sepáis que si ya tenéis todo lo interesante y sabéis que tenéis todo lo interesante comprado, ¿no? pues podéis llegar a cambiar el sobrante, por ejemplo, yo tengo 129 de hiena que en principio, en principio no voy a gastar, entonces puedo llegar a decir, oye, mira intercambio, ¿sabes? y me dan mil y pico de pirata bien, esta es una de las opciones, las otras opciones por supuesto va a ser hacer misiones por todo el mundo de diferentes tipos, misiones en islas amarillas, misiones amarillas o sea, no amarillas las islas, sino las misiones amarillas, lilas en diferentes islas y algunas en continentes, etcétera, etcétera, ¿vale? todo eso nos va a ir dando voy a hacer una mención especial a las misiones de la isla de los fugitivos, ¿vale? donde liberas a unos prisioneros que te cuestan monedas de pirata pero cuando los liberas te dan muchas veces monedas de pirata, más de las que has gastado por ejemplo, ayer liberé uno para hacer la misión diaria y me costó 600 y me dio como mil y pico y otro de 900 que me dio 2000 monedas de pirata, ¿no? entonces, puedes ir ahí cada día y liberar, creo que son 5 prisioneros al día juraría que son 5 prisioneros al día, por lo cual vais a poder optar a eso no sé si una vez ya te dan suficientes monedas de pirata puede ser que ya no te den más, pero probarlo si queréis, ¿vale? sobre todo si no habéis hecho eso varias veces, yo lo hice varias veces y aún así me dio, entonces, no sé si es que quizá no había comprado los de la diferente cantidad porque hay de cantidad 300, de cantidad 600, de cantidad 900 y creo que hay uno de 1200 también, ¿no? entonces, pues quizá cada cantidad tiene la posibilidad de darte monedas de pirata bueno, esta es una de las menciones especiales y la otra, un vídeo que os voy a dejar abajo en la descripción que es el 3 sobre map 306, no sé qué, error, bug, no sé cuántos es un mapa muy raro, ¿vale? el tip 3 sobre map, no sé qué es una misión bastante larga, bastante what the fuck pero os dan una cantidad de monedas de pirata impresionantes como 60k, 40k o 50k, o sea, muchísimas monedas de pirata os dejaré abajo el link en la descripción de ese vídeo para que veáis cómo es la misión, dónde se comienza, etcétera, etcétera, ¿vale? y para todos los que tengáis ese mapa, que no sabéis cómo se consigue que sepáis que conseguís mucho oro, mucho oro, como mil de oro o algo así y como 50.000, 60.000 monedas de pirata fácil además de monedas de estas también, que conseguís un montón de monedas de estas, ¿vale? cofresitos de monedas de alta mar y tal entonces, estas son menciones especiales al tema de las de lo que vienen siendo las monedas de pirata, ¿vale? sin embargo, muchas otras misiones a medida que vayáis haciendo la ruta de las islas si no la conocéis, os recomiendo que hagáis la ruta de las islas, ¿vale? en el vídeo de qué hacer a partir de nivel 50 lo explico, cómo es la ruta de las islas y dónde podéis verlo y en general, limpiar las islas de misiones ahora bien, no sólo limpiar las islas de misiones y etcétera, etcétera, todo lo relacionado en este caso con misiones que te encuentras y demás sino también las islas que van apareciendo de formas temporales o que tienen eventos temporales fijaros que me voy a encontrar por aquí alguna isla que me va a dar monedas de pirata bueno, esto no es una isla, en este caso Puerta de Armonía es un evento cooperativo que haces por los mares, ¿de acuerdo? cuanto más e-level más te van a dar y te van a dar monedas de más alto rango como las de tier 1 hiena, las de tier 2, bueno, tier 1 avanzado exceptrum, que son las de rohendel por ejemplo, tier 3, que son monedas de sol y estos eventos nos van a dar monedas pirata vamos a poder hacerlo siempre que salga el evento varias veces a semana, ¿vale? lo cual está bastante bien tenemos también otras cosas, otras islas otros eventos programados que nos van a dar monedas de pirata como por ejemplo este, Isla de las Oportunidades yo lo tengo hecho, pero que veáis aquí os dan monedas de pirata y podemos conseguir, pues, unas pocas como por ejemplo aquí, en la isla Junco Frondoso monedas de pirata esto es una isla PVP que cuando sale el evento, pues, te pegas con la gente y todo el rollo, ¿vale? está bastante guay monedas de pirata en varias opciones algunas repetibles que van saliendo tener esto a mano porque es una de las mejores formas de sacar monedas de pirata no es una de las únicas formas de sacar monedas de pirata tenemos también aquí en ALJ las misiones diarias y dirás, bueno, putupao, por aquí no me dan monedas de pirata no me estás contando, no sé qué y sí, es cierto de entrada no te dan monedas de pirata pero si nos vamos a la reputación en la reputación sí que vamos a tener monedas de pirata en lo que viene siendo en este caso se podría llamar cadena de misiones diarias de reputación o como queráis llamarlo básicamente vamos a tener diferentes reputaciones con islas o con empresas o lo que sea, ¿vale? y esta reputación nos va a mandar a hacer misiones diarias diferentes algunas las tendremos desbloqueadas y otras desbloqueadas ¿qué ocurre? veis que pone aquí 0 de 10 cuando yo completo una misión diaria completo esta, por ejemplo y ya voy a pasar el primer nivel me van a dar 2000 monedas de pirata si yo paso al segundo nivel me darán 6 veis que pone 0 de 30 son 3 cada misión diaria te da 10 puntos por lo cual 3 misiones diarias 6000 luego vamos a hacer 5 misiones diarias de estas ¿vale? y nos va a dar 10.000 y luego otros 16.000 y encima una poción que nos da 4 rapidez para siempre como veis está bastante bien pero no solo es esta como veis todas las misiones podéis podéis pipear un poquito ¿vale? ya subiré un vídeo en un futuro de de cuáles son las mejores reputaciones que subir y demás pero simplemente haciendo una ojeada rápida vais a ver aquí mirad 8.000 20.000 monedas de pirata 20.000 que previamente me dio 2.000 luego me dio 10.000 ahora 20.000 ¿vale? por lo cual está muy bien luego tenemos aquí 8.000 16.000 y previamente me dio 6.000 y así suma y sigue suma y sigue otras 7.000 ¿vale? 10.000 19.000 como veis no son pocas es cuestión de hacer las diarias ir subiendo la reputación y vamos consiguiendo moneditas de pirata aquí 6.000 aquí 12.000 aquí 7.000 he de decir que parte de estas misiones vendrán también en otro vídeo que explicaré sobre cómo conseguir oparcos piratas fijaros mucha gente tiene dudas ¿cómo consigo el descarriado? pues mira haciendo diarias gente haciendo diarias ¿cómo consigo la herida de Ivern? haciendo diarias ¿vale? también o sea lo mismo con Eurus ¿vale? que lo tenemos aquí entonces es importante es importante además de otras cosas que podemos conseguir como podéis ver incluso estrellas de Omnium buenas cantidades de plata etcétera etcétera está bastante bien gente está bastante bien es algo que vale la pena y estas son las formas que tenemos de conseguir más o menos al principio bastante una vez que ya tengamos toda la reputación hecha nos quedarán solo lo que vienen siendo las misiones que quizá no hayamos descubierto el contenido nuevo que vayan a poner y lo que vienen siendo las islas de evento que van saliendo y que vamos a ir pudiendo conseguir cada día cada semana diferentes cantidades de monedas piratas sin embargo también podemos ir al housing donde vamos a poder conseguir gracias a los envíos de barcos monedas pirata no se consigue una barbaridad sin embargo sin embargo en el housing a medida que vamos subiendo el nivel del housing vamos a poder hacer más envíos o sea al principio solo puedes enviar un barco puedes enviar dos en caso de que tengas un ticket del cubo que no hagas un guardián de asalto un asalto de guardián etc vale es algo que en principio lo que viene siendo los envíos normales las misiones normales tenemos solo uno para enviar al día y luego misiones especiales si disponemos de un cubo no se que no se cuanto vale entonces aquí a medida que vayáis teniendo más tripulantes a medida que vayáis teniendo más nivel yo tengo nivel 20 podéis enviar dos y hasta tres misiones diarias que os dan estas misiones pues os dan monedas piratas todas y cada una de ellas os da monedas piratas y os darán también sellos los sellos se pueden intercambiar en los mercaderes ahora veremos que es lo que nos dan y estas monedas piratas las podemos conseguir cada día cada día enviar barquitos de verdad cada día un barquito barquito intentar que tengáis un porcentaje bueno de adaptación porque el índice de éxito y de conseguir mayores recompensas o más cantidad de recompensas aumenta con una buena tripulación cada vez vas a poder poner más integrantes de la tripulación a medida que subes el ítem bueno el ítem level no perdón el nivel del housing y a medida que tienes mejores tripulantes esto funciona de una forma similar a muchos otros juegos donde algunos tripulantes nos van a dar bonificaciones extra que nos van a ir bien para determinadas misiones ciertas resistencias en este caso por ejemplo al viento aquí a las aguas de lechos de algas pues en este caso vamos a tener bonificaciones y dichas bonificaciones van a hacer que tengamos mayor porcentaje y si conseguimos una mejor nota vale como TRS por ejemplo en el envío vamos a conseguir más monedas pirata etcétera etcétera y luego pues tenemos aquí nuestro mercader que va cambiando va rotando vale el mercader se va en 12 minutos llegará otro y vamos a poder comprar con estas con estos sellos ya os digo son diferentes nos van dando sellos diferentes fijaros y también los corazones de bestia por ejemplo lo vamos a conseguir y vamos a poder cambiarlo por sellos etcétera podemos comprar planos de barco planos de barco que son para mejorar los barcos que no para craftearlos podemos comprar cartas de vez en cuando van saliendo pum monedas de giro voy a comprar las monedas estas la verdad que sale bastante bastante decente y podemos también poner formulario de en este caso tripulantes vale que como veis nos van bastante bien lo único que algunos pues son digamos exclusivos de acuerdo en este caso pues tripulación dragón rango 1 necesitarías el barco dragón el stormbreaker vale el viento blanco hay que tener cuidado ya subiré una guía de barcos o varias guías de barcos de cómo conseguir cada uno de los barcos una guía en general de todos los barcos y sus tripulantes porque esto también es un mundo pero básicamente aquí podemos conseguir cosas venta pública esto si la gente viene a tu housing a comprar vale no os rayéis con esto entonces no he llegado a ver aquí monedas pirata quizá en algún momento puedes llegar a ver monedas pirata pero yo por lo menos por mi parte no las he visto vale y luego pero no menos importante en el libro este desafío de bienvenida vamos a poder conseguir algunas monedas piratas aquí creo que no porque esto es la parte de mejorar equipo y demás pero probablemente en evento programado si que se puede aquí lo tenéis por ejemplo misión cooperativa navegación la haces una vez con que la hagas una vez pum 5000 monedas de pirata vale la pena navegación puerta armonía la haces una vez 5000 monedas de pirata vale ya veis hay cositas hay cositas y esas cositas nos pueden dar monedas de pirata aquí esto no nos da luego tengo esto que no lo tengo descubierto así que no sabría deciros si tengo eso o no luego aquí tenemos algunos cofres de monedas de navegación vale y no sé puede ser que tengamos también más monedas de pirata que consigamos por aquí lo que pasa es que no me acuerdo de memoria de todo pero desde luego mira 5000 monedas de pirata más por la historia de la isla fantasma por un panda llamado pupa pues la isla panda monedas de pirata 15000 monedas de pirata por la chica de la isla de la ola blanca más monedas en este caso 10 cofres son 5000 monedas la misteriosa isla Toto Plata fijaros una locura 5000 monedas de sol es bastante y bueno en definitiva ya estáis viendo podéis echarle un vistazo creo que aquí no tenemos nada todo esto es de housing pero bueno hay un montonazo de cosas que vamos a desbloquear aquí que también están muy jugosas pero ya habéis visto por aquí también conseguimos monedas de pirata que no está mal luego en la tienda no hay opción de conseguir monedas de pirata ya lo he buscado y por desgracia no se pueden conseguir ¿vale? pero sí que es cierto que con todo lo que os he dicho si había algo que no conocíais la verdad pues oye ahí está desconozco si hay alguna forma super top de farmear monedas de pirata que no sea con cosas que se acaban o sea si tú haces misiones o completas el desafío de bienvenida o completas una historia de una isla no sé qué y ya está ya no lo consigues más o sea una vez que ya hayas acabado todo lo que te puede dar monedas de pirata lo que te va a quedar es el housing los envíos diarios y luego los eventos programados que vamos a ir pues pudiendo conseguir monedas de pirata haciéndolos siempre que los veamos ¿vale? pero fuera de eso desconozco algún método ahí super mega efectivo de conseguir monedas de pirata si conocéis alguno y queréis compartirlo en los comentarios pues la verdad que sería bueno no solo para mí sino para todos los que le dan los comentarios al final pues compartir conocimiento está perfecto si queréis compartirlo ¿vale? así que nada muchas gracias por ver este vídeo like si os ha gustado suscribiros para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente sed felices peace peace